Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella me pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirle que ya no te muero. No sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise guiar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y agente tira me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. Pequeando en mis ojos alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme el último brindis de un bohemio para una reina. Me cansé de rogarle. 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 y ahí están los aplausos para el amigo Cuco vamos a invitar a Laura